¿Qué onda, guandajonas? Buenos días. Ahí está el Martín listo, canti-cante, desde como las 3 de la mañana y antes cuando lo quería no lo encontraba. Pues el tóxico me dijo, te me levantas y dejas esa huevonada a un lado, porque ya llevo semanas comiendo burritos y comiendo tacos y tortas. La verdad, el pobrecito estaba llevando comida de una lonchera que se parquea aquí en la esquina y dije, Daisy, guandajona, te me levantas y te me pones a echarle lonche a este hombre tuyo. Bueno, hoy opté por echarle unos huevos, unos sándwiches de huevos, porque la verdad mi excusa era que no había nada que hacer de comer. Y dijo el tóxico, ay, Martín, ya cállate. Dijo, no me importa aunque me eches un huevo, pero no quiero más burritos ni tacos de la lonchera de Doña Juanita, la que está en la esquina. Así que me puse a hacerle unos sándwiches de huevos, me puse aquí empacarle su yogur, porque el señor si no tiene el yogur en la lonchera, luego me está llamando al 911 de Daisy y no tengo yogur. Ay, este perro casi me saca el corazón y el alma. ¡Bruno! Ay, no, con estas. Si no es la Bruno, es la Bodo, si no es la Bodo, es el gallo, si no es el gallo, es el vecino acá re chingándote porque la música está alta. ¡Cállate tú, Martín, ya! Pues aquí pasé por echarle queso Jack y me puse a derretirlo porque el pan ya estaba un poquito frío. Aquí tengo sus jalapeños ya cocinando porque saben cómo típico mexicano tiene que tener sus jalapeños. Tiene que arderle la panza, tiene que arderle el ya saben qué para ir al baño. Aquí ya me puse a echarle un poquito más de queso a la otra parte del pan para que se le pegue el huevo. Y ¡ay, Bodo, que con patas! Nada más te perdono porque andas de luto porque la chiquis partió otra vida. Como ya saben, el Martín anda un poco medio, medio, medio tristón, pues está viudo, acaba de enviudar la chiquis, pasó a mejor vida. Aquí ya le empaqué su sándwich, su sándwich, y pasé y le puse sus salchichitas que le hice a la freidora. Estas salchichas están tan ricas, estoy obsesionada yo. Yo y las salchichas tenemos un tipo de conexión. Ya le puse aquí su chile jalapeño porque si no lleva el chile jalapeño ya saben cómo son los viejos, amigas. Estos termos los agarré en la Walma porque ya sé que van a empezar estos modos a preguntarme. Le dije, vete y zámpate por ahí a agarrar un café en el Starbucks o en la gasonería. ¡Cállate, Martín! ¡Ya, hombre! Y dijo que no, que quería mi café, que le encantaba el toque que yo tenía. Le dije, sí, 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 cómo no. Aquí ya pasé por aventarle toda la leche porque a este hombre como que no terminaron de amamantarlo. Le encanta que le eche un chingo de leche al café. Pasé por limpiarle esa lonchera que esto todo el día no le empaque estas cosas. Ah, no, ¿saben qué? Sí, yo fui. Ya le iba a hablar para darle su santa regañada. ¿Quién te empacó estas cosas y quién te echó lonche? Bueno, con eso de que no le echo, a lo mejor pues tiene un poco de razón con que doña Juanita le empaque unas cositas. En fin, ya le empaque aquí su yogur, le eché su banana porque también el señor ama la banana. Tiene una conexión con las bananas ese hombre. Le pasé a echar su poca como típico mexicano, sus 20 botellas de agua porque el señor se deshidrata. Está la caloría muy fuerte en las tardes. Le eché unos sándwiches aquí con Nutella. Tengo que consentir a mi amor, se lo merece muy merecido. Le eché su jugo de naranja y aquí él estaba retacándose más agua. ¡Cállate, Martín! Déjame hablar e inspirarme un poco. Aquí su cuchara, le di sus besotes. Aquí nos pusimos a ponernos bien enamorados. Me puse a limpiar y así ya me voy a guandagonear todo el santo día. ¡Ay, bye!